¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría de poder tener este programa para todas ustedes! Domingo, pongan la pava, pongan el Mate Potion, porque vamos a tener un programón súper contento de poder compartir con ustedes esta filosofía de la marca que tiene que ver con que te sientas bien, te veas bien. Trabajamos muchísimo para eso y tiene que ver con un todo para que la pase genial y estés como quieras estar. Yo soy Silvina, yo soy la dueña de esta marca, estoy feliz de poder hacer esto para todos ustedes y llegar a muchísima gente. Pero por supuesto que no estoy sola, me tienen que ayudar. Imagínate. Por eso vamos a presentar a Javi, que va a ser mi co-equiper. ¡Hola, Silvina! ¡Hola, Silvina! ¿Cómo estás, Silvina? ¡Ay, hola! Me encanta verte, qué linda, qué linda estás. Estoy muy bien, porque se la por lo que tomo todos los días. Se te ve muy bien, se te ve muy bien. Seguro, porque Luvión es un suplemento dietario a base de colágeno hidrolizado, desarrollado para sentirse más joven, espectacular, así como te vemos a vos. Entonces, ahora sí, podés seguirnos en nuestras redes también, ¿no, Javi? Para contactarnos, lo pueden hacer a nuestra red de Luvión, que es www.luvion.com.ar y en el Instagram, arroba luvion.arg. Exactamente, exactamente, nos sigue todo el mundo por ahí, porque por ahí después nos vamos comunicando también. Interactuamos ahí, ¿no? Interactuamos, claro, por supuesto. A pleno. A pleno. Por eso, ahora sí, vamos a arrancar este programa, vamos a arrancar con esta primera nota. Como les digo, siéntense tranquilas, tomen su mate potion, porque ahora sí, vamos con la primera nota de este programa. Hola, soy Ramiro y te doy una rutina abdominal para que puedas hacer en tu casa. Antes de empezarla, te doy tres tips fundamentales. Entrá en calor, hidratate en todo momento y una vez finalizada, elonga todos los músculos que trabajaste. Iniciamos nuestra rutina abdominal con nuestro primer ejercicio, crunch en bicicleta. Vamos a extender las piernas en el aire, llevar las manos a la nuca y vamos a llevar la rodilla al codo, girando el cuerpo. De manera fluida y constante, el detalle, en cada movimiento el codo y la rodilla se tocan. Siguiente ejercicio de nuestra rutina, planchas. Vamos a apoyar los codos en el piso, extender las piernas en el aire, mantener la espalda recta y la cabeza mirando el piso. Nos quedamos en esta posición el tiempo que el ejercicio determine. Vamos con nuestro siguiente ejercicio abdominal, tijeras. Vamos a ubicar las manos debajo del glúteo, extensión de las piernas e iniciamos un movimiento de alternancia de las mismas. Siempre con contracción abdominal-inguinal, el cuello siempre apoyado y la espalda con soporte. Último ejercicio de nuestra rutina abdominal. Planchas laterales. Iniciamos el movimiento apoyando el codo en el piso, extensión de las piernas, elevamos la cadera, el brazo hacia el cielo y nos mantenemos en la contracción isométrica abdominal. Importante, no tensionen el cuello y el tronco recto. Esta fue nuestra rutina y espero que les haya gustado. Los invito a que la hagan y que me manden sus comentarios qué les pareció. Nos vemos pronto. Vieron qué hermosa nota. Va a haber muchísimos tips al respecto, así que no se pueden perder este programa. ¿No, Javi? Sí, exactamente. Pero déjame decirte algo, por favor, y comentarles a todos. Luvion se ocupa de ofrecer bienestar y cuidado integral del cuerpo porque la belleza comienza adentro, en la salud y se manifiesta externamente. Te voy a decir que justo la invitada del día de hoy es exactamente todo eso. Es la belleza desde adentro que se refleja hacia afuera. Ella nos enseña, da curso, ha hecho billones de etapas de revistas muy top. Es una asesora de imagen de lujo. Ella es, con un fuerte aplauso, grítenme acá también un poco, porque vamos a recibir a la señora Matilda Blanco. ¡Bravo! ¡Oh! ¿Cómo va? ¡Ay, Martina! ¿Cómo estás, Silvina? ¡Qué linda que estás! Se hace a punto de... ¿Cómo puede ser ese look que te elegiste? Acá tengo la producción que me hizo toda. Divina. ¿Puedo? Porque vos sabés que yo también enseñé pasarela toda la vida. Sí. Quiero verte desfilar para mí. Yo te desfilo yo. Después desfilo yo, pero primero vos. A ver, dale. Yo te desfilo muy bien. ¿Querés que te desfile otra qué? Por favor, te pido. Yo me pongo acá y te veo caminar en esta pasarela. Yo te desfilo como muchos... Dale, a ver. A lo europeo, ¿querés? Por favor. Ahí está. ¡Pero qué bomba! ¿Ves con cara de...? Espléndida. Bueno, Mati, estás en mi casa, estás en el living y por supuesto yo doy de tomar... o tomamos mate o tomamos algo rico, pero en tu casa, como vos sos muy top, no quería como venirme a menos. Y te preparé una limonada pollo. ¡Qué bueno! Limonada Potion. Potion es uno de nuestros suplementos estrella. Es colágeno hidrolizado en su máxima potencia. No contiene conservantes, colorantes ni saborizantes. Lo podés tomar en cualquier líquido, en café, mate o mezclado en cualquier comida, transformándolas en superalimentos. Dos cucharadas es tu dosis diaria de colágeno que equivale a 10 gramos. ¿Te diste cuenta? ¡Excelente! ¿Esto tiene colágeno? Obvio. Chicas, por las venas. Por las venas. ¡Ya! Todos nos tomamos. Lo bueno es que te das cuenta que no te das cuenta que lo estás tomando. Genial. Es riquísimo. Porque este es potion, que este no tiene sabores y nada. Pero la idea es esto, ¿entendés? Es empezar a tener esta belleza desde el interior. Exacto. Que sé que estamos tan alineadas con la filosofía, Luvio. Absolutamente. Sin querer, digamos, es como también buscamos a personas que estén identificadas con nosotros, que estén trabajando tanto para la mujer como nos es vos. Absolutamente. Sí, bueno, obviamente, dedico prácticamente más allá de la tele y todo lo que hago y la asesoría de imagen. Entreno mujeres para que se sientan mejor. Es decir, ese cambio que vos decís que, bueno, que vos lo provocás un poco desde la salud y todo ese tema, bueno, yo lo hago desde la imagen. O sea, mi misión es empoderarlas a través de la imagen. Que se sientan cómodas con su cuerpo, es decir, que no sean esclavas de la moda, que no sientan que se quedan afuera, sino que conociéndose a sí mismas puedan hacer ese cambio y potenciarse a través de la imagen. Con el cuerpo que tengas. Exactamente. Como sos, no importa la edad, no importa tu cuerpo, no importa lo que te dediques, si estás queriendo, si ya sos, si estás queriendo ser. Eso. Si querés a partir de este momento sentirte mejor, porque nada como, a ver, para verse bien hay que sentirse bien. Exactamente. Así que, bueno, esa es un poco la misión de mi trabajo. ¿Cuánto interfiere lo emocional o la autoestima, por decirlo así, o la sensación sobre sí misma cuando se ven bien? ¿Crees que hay un cambio o creés que no repercute cómo te ves en cómo te sentís? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, sentirse bien es lo más importante porque eso se refleja en el espejo. Todas tenemos esta posibilidad de estar lindas. No es para unas pocas, es para todas. Es saber hacerlo, es conectarnos con nosotras mismas. Y, por otro lado, no tener en cuenta, pero de ninguna manera, la mirada del otro. ¡Ay, qué difícil! Hay que olvidarse un poco de lo que piensa el otro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque con Instagram, que like, que no like, que me gusta... A ver, tenemos que olvidarnos de las críticas. Las mujeres somos muy criticonas. Muy criticonas. Entonces, eso nos hace muy mal. Así que, para mejorar nuestra autoestima, tenemos que saber dónde estamos paradas, conocernos a nosotras mismas, y armar una imagen propia, que no sea igual a la de nadie. Que no se pueda comparar. Porque somos nosotras. Más allá de la moda. Tengo algo, entonces, que encaja perfecto para lo que estás diciendo. Porque, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una Lovion House en Córdoba. Córdoba capital. Pero... Genial. Ahora también tenemos una Lovion House... Sí, tienes que ir, pues es hermosa. Es como para vacacionar, relajarse, divino. Pero ahora también tenemos una Lovion House en Belgrano, y ahora te la quiero mostrar. Por favor. Hola, mi nombre es Gisela Juncosa. Trabajo en PAMI, a la mañana, en el área de prestaciones sociales, como operadora en psicología social. Yo hace dos años y medio me separé por violencia de género. La verdad que fue una experiencia muy traumática, muy dolorosa. Gracias a Dios, pude salir. Conté con el apoyo incondicional de amigas, de familias, de seres queridos, de compañeros de trabajo, de gente que nunca me imaginé que me iba a apoyar y acompañar en ese proceso tan doloroso. En ese empezar de nuevo, fue como un renacer en mí. Empecé a encontrarme desde otro lugar, como mujer, como persona. Encontré en el deporte un refugio. Empezar a hacer cosas para mí, para mi salud, para mi bienestar. Por ahí, si me animo a darle un consejo, es que no tengan miedo. Cuando las cosas no están bien, hay que correrse del lugar. No importa dónde ni cuándo, siempre va a haber personas que te van a apoyar y que te van a querer y te van a acompañar en ese proceso. A mí se me caía mucho el pelo, dado el estrés que había pasado. Entonces, empecé a buscar qué podía tomar y apareció Luvion en una publicidad. Encargué mi primera cajita de Blow. Me gustó el sabor, me encantó. Enseguida empecé a notar cambios, así que bueno, lo fui encargando por la página de Luvion. Lo consumo, me da resultado y sentirlo como algo propio. Algo que forma parte de tu rutina. Yo tomo o Blow o tomo Potion. O sea, como que si no lo tengo en el mate, siento que me falta algo. Poder transmitirle eso a quienes, a las conocidas, a las amigas, poder transmitirle el bienestar que produce tomarlo y esto de generar un lindo hábito. Bueno, ¿viste lo que es la Luvion House? Además, está recontra invitada porque tiene que ver con toda tu filosofía y quiero invitarte a este espacio para que puedas darnos a todas las Luvionistas un curso o algo de asesoramiento de imagen. Ya lo vamos a organizar si te interesa. Pero me encantaría, me encantaría. ¿Cómo no? Me encantó. A tu disposición. Un lujo sería para las Luvionistas, ya me están amando con esto. Luvionistas me encanta. Sí, la comunidad de Luvionistas es la que está ahí mirándonos. ¿Qué pasa, Javi? ¿Les puedo decir algo respecto de la Luvion House aquí en Buenos Aires? La Luvion House es un espacio diseñado para el bienestar, para nutrirse, para relajarse y aprender. Me encanta. Podés llamarnos o escribirnos para tener más información sobre nuestras actividades. Te va a encantar la Luvion House. ¿Cómo no? Así estaré. Viste que estábamos recién hablando de esto. Bueno, ahora tenemos este espacio. Vos también tenés tus espacios online. Así es. Bueno, son cursos que doy online. En realidad empezaron a fin del 2019 porque la gente no podía llegarse hasta Capital para tomar los cursos. Así que empecé ahí en Zoom y después cuando vino la pandemia las mujeres realmente tenían una necesidad enorme de hacer ese cambio, de contactarse con ellas mismas, de hacer esta, de potenciarse y eso es lo que hago. ¿Qué crisis que hubo ahí, no? Una crisis hermosa, te digo. Una crisis, bueno, a ver, llamarlo de alguna manera, tuvieron, no les quedó otra que verse a sí mismas y encontrarse. Y bueno, empezaron a escribirme, empezaron los cursos de imagen personal, de asesor de imagen. Y realmente venían mujeres que tenían ganas de potenciarse, otras que estaban súper tristes, otras con problemas, otras que se habían separado. Y traté eso, de que ellas se pudieran encontrar con su propia imagen, de que pudiesen hacer ese cambio y sentirse mejor. Todas tenemos derecho a un labial colorado para sentirnos mejor. Sí, al taco. Todas tenemos al taco. O cuando más grande el bajón, más alto el tacón. Tal cual, eso es lo que yo digo. Tal cual. Y todas me decían, pero ¿dónde lo uso? Si estoy todo el día en jogging, en tu casa, porque ese cambio hay que practicarlo en este momento. Porque en algún momento todo esto, bueno, ya si los quiero con la vacuna va a cambiar. Y bueno, me parece que se viene el cambio y las mujeres tienen que empezar a hacerlo desde ahora. Por eso yo digo, cuando le digo también y hablo con las luvionistas, digo esto. Digo, a veces que estás en tu casa, ¿estás con el pijama? Por eso digo, tu enseñanza y tu posición ante las mujeres es valiosísima. Porque justamente eso, que lejos de la frivolidad, de verse bien, la arruga más o menos, el botox o lo que quieras ponerte, que si te ayuda, está perfecto. Sino que es esto, ponete el taco en tu casa si no tenés la posibilidad de seguir. Levantá el ánimo, bagelás, adelante. Mirá, cambiar la imagen, mejorarla, potenciarla, está muy lejos de ser una frivolidad hoy en día. Exactamente. Muy lejos. Hoy la mujer tiene ganas de sentirse bien. Y eso es con lo que yo me quedo. No estar tan pendiente de lo que se usa, sino de crear tu propia moda. Me encantó. Entonces, con todo esto, ya no tenemos mucho más para hablar porque estamos diciendo todo. ¿Vieron que estamos realineadas? ¿Se dieron cuenta las luvionistas, no? Es espectacular, sí. Estamos realineadas con la filosofía de luvion. Con los colores combinan. Todo. Se llamaron. Se llamaron antes, ¿no? Esto es avatar, querido. Cuando uno está conectado con esta energía y cuando tiene esta gran necesidad de ayudar a las mujeres y lo hace con ese amor de poder dar y poder ayudar, realmente es hermoso. Ahora sí, te voy a invitar a ver otra nota. Pero, ¿cómo no? Acá estoy. Mientras, te voy a dar una sorpresita con un beauty drink que te va a encantar. Soy Valentina Ramallo. Tengo 30 años. Siempre me gustó cocinar. Siempre en mi casa se cocinó mucho. Nunca se compró comida, menos una torta. Mis abuelas cocinan, mi mamá cocina, mi papá cocina. Y siento que eso es como mi pasión desde siempre. Era difícil dedicarme a eso. No encontraba como mi espacio para dedicarme a la gastronomía. Las cocinas son difíciles. Tienen horarios complicados. Es un mundo en el que no esperaba encontrarme cuando arranqué a cocinar y obviamente me empecé a pinchar un poco. Hubo varios obstáculos en mi camino. No es un tema que me guste meterme mucho, pero bueno, las cocinas son muy machistas. Había mucho de incomodidades en las cocinas. También me pasaba de terminar muy tarde la noche, volverme sola a casa. Por ahí entrar con toda mi ilusión y lo único que hacer es cortar dos cajones de frutillas. Pasé por varios restaurantes hasta que encontré un restaurante que no tenía carta. Entonces me dio la posibilidad a mí de crear cosas nuevas. Para no tener una carta que diga lo que había ese día, yo podía proponer recetas nuevas. Y ahí me di cuenta que a mí lo que me gustaba era crear cosas nuevas. Era combinar sabores, era hacer recetas que por ahí en otros lados no había. O mezclar tortas, una torta clásica con una moderna y ver que a la gente le gustaba. A mí me llenó de emoción y de felicidad. Y ahí dije, esto es lo que necesito hacer. No quedarme en una pastelería clásica y poder combinar nuevos sabores y nuevas texturas en diferentes postres y tortas. Para mí la creatividad y el diferenciarse del resto fue clave. El brownie clásico está buenísimo, pero por ahí si le agregás dulce de leche a la preparación y le pones unas nueces o unos pistachos que son verdes o le agregás dulce de frambuesa, es como que está bueno y me ayudó a diferenciarme. Y también siempre trato de hacerlas fáciles. Crecí mirando una revista de cocina que era, viste, de traer el aceite de Tailandia, de coco, de no sé dónde. Que yo esto no lo tengo y no tengo ni idea dónde se compra. Entonces siempre trato de buscar ingredientes fáciles que si no lo tenés lo compras en la esquina. Mis recomendaciones para la gente que está arrancando siempre es ponerle todo, desde amor y tu tiempo. Yo creo que todos los negocios funcionan si vos te dedicas a eso y estás pensando en eso y pensando en diferentes maneras de promocionarte. Yo creo que eso es fundamental y algo que recomiendo mucho es buscarte un socio, lo que sea, administrativo o que te lave los platos o que te ponga música o que te ayude a hacer caja. Siempre digo que cuando empecé a trabajar sola es como que llega un punto que colapsás, que ya viste, no sabés qué hacer. Yo creo que la compañía de alguien, aunque sea, no sé, ponés, yo soy cocinera, se encuentra una amiga o una conocida que le gusta emprender, pero no le gusta cocinar. No importa, que estás tuyo, que te ayude a pensar. Eso a mí me pareció clave. El día que me junté con mi hermano nos cambió, pero la vida. Ser dos, apoyarse, discutir, por ahí decir, che, hacemos esto, bueno, no sé, bueno, pensemos los pros, contras. A mí me pareció clave. Un compañero, un socio o alguien en quien apoyarte. ¿Vieron qué linda nota? Se inspiraron. Esta es la idea, que se inspiren a empezar, a comenzar, a emprender, porque como digo siempre, si yo puedo, puede todo el mundo. Pero ahora voy a decirte, Matilda, un beauty drink que te va a encantar y mira lo que te hago, porque te voy a cocinar yo misma. Te voy a cocinar yo misma, que es una de las mejores cualidades que tengo, que es la parte culinaria. Muy bien. Vamos a hacer un beauty drink. Un beauty drink es una bebida súper rica, nutritiva y que además te dé algo, como en este caso, mucha salud y mucho beneficio a la piel. ¿No, Javi? Sí, sí, exactamente. Blow está compuesto de colágeno hidrolizado, coenzima Q10, vitamina C y reveratrol. Podés tomarlo en infusiones frías. Exactamente. Transformá tus bebidas en súper bebidas. Exactamente. Entonces, ¿viste lo que le puse recién? Sí. Frutas de estación, generalmente. Ahora le puse frutillas, pueden ser arándolos, un poquito de durazno, si tenés en la heladera, lo que tengas. Esto siempre se toma en frío, porque si no, los activos que tiene se echan a perder, por eso siempre es frío. Le vamos a poner un poquito de hielo, porque hace calor. Le vamos a poner agua. Qué rico. Ya me gusta, ya es fresco. Es rico. Y además, esto le va a dar sabor. Entonces, abrís tu sobrecito diario y le vas a poner toda la dosis, es el polvo básico, mirá. Es como la dosis de la juventud. La dosis diaria. La dosis diaria. Esa es tu sobrecito por día. Y vamos a batir. Ahí va. Shake it, shake it. Mientras busco. Pará. Sí. ¿Quieres copa? Copa. ¿Quieres vaso? Copa. Me gusta la copa, ¿por qué no? Perfecto. Una copa. Hay que brindar como... Exactamente. ¿Saben qué? ¿Qué pasó? Hay descuentos para quien quiera comprar estos productos de lubio. ¡Ay, sí! ¡Eso me encanta! Una mental. Me encanta. Me encanta que en este momento puedan tener descuentos con que, Javi. Para comprar nuestros productos con descuento, podés ingresar a nuestra tienda online, que es www.lubion.com.ar e ingresas la clave. Lubion TV. ¿Viste? Me encantó. Amo que la gente tenga esta posibilidad. Ahora vamos a hacer un chin chin. Chin chin. Y quiero que me digas, y además mira lo que te preparé yo misma también, que es un budín. Sí. Potion también. Porque viste que tenemos blow y potion, que es para hacer comidas. Pero vos, o sea, podés poner el potion también en un budín. Exacto. No puedo creerlo. Esto está hecho con eso. Así que vamos a probar esto primero. O sea, que no hay manera de que no lo tomes. Exacto. Te acompañamos siempre. Entonces, vamos a probar esto, que me parece que faltó licuar un poco, porque siempre hago todo mal. Igual es rico. Es riquísimo. Solo le quedaron las cepitas. Yo soy exigente, ¿qué querés que te diga? Bueno, soy la honestidad pura. Y mirá, y te corto este. Sí, cortámelo. Para que veas cómo queda exactamente igual, como si no tuviese absolutamente nada. Pero tiene esta dosis anti-age también, que es potion. ¿Y qué haces? A pregunta. Diga. Todos los ingredientes que lleva normalmente y pones cuántos sobres en un budín, por ejemplo. Le pones dos cucharaditas de potion a lo que quieras hacer. Es como para masticarlo esto, igual. Me gusta. Escúchame una cosa. Ahora necesito que me digas qué haces tú para estar tan linda. Mis tips. Tus tips. Decime un par de tips. Tres. Tres tips. Bueno, a ver. Para. Espera. Vamos a un corte y después me lo contás. Bueno. 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 Acá ya estamos en el Libby. Lista, preparada, acá sentada para escuchar los tres tips que deben ser. Bueno. No, en realidad son muy simples. Tienen mucho que ver con el sentido común, que es cuidarse mucho del sol, protegerse del sol, comer muy sanamente. En mi caso, bueno, yo soy vegetariana, pero cuidarse en las comidas. Tomar mucha agua de verdad, que en este, bueno, ahora incorporamos el luvión con el agua, que sería buenísimo. Y te voy a dar un cuarto. A ver. Te voy a dar un cuarto, que es tratar de hacer la mínima gimnasia. Algo. Ay, algo de actividad. Caminar, bicicleta. Esa, viste, bueno, eso que realmente ayuda al cuerpo a sentirse mejor. Vos que estás haciendo ahora. Cuatro. Genial. Pero vos estás haciendo algo, ¿te da el tiempo para hacerlo ahora? Sí, sí, porque bueno, a lo mejor no lo tenés que hacer todos los días. Ajá. Una caminata puede ser todos los días a la mañana o cuando volvés de trabajar. Claro. Eso sí se puede hacer. En vez de tomarte un colectivo, te venís caminando. Y te vas caminando, llegás a tu casa y te pones las zapatillas, la calza, ahí sí te doy permiso para que uses calza. Calza. Y salís a caminar y eso es buenísimo y te hace bien. Y bueno, el cuidado de las comidas, comer sanamente. No hacer agregados porque te sentís ansiosa, porque te sentís mal, sino que comer sanamente, eso es lo mejor. El cuidado de las comidas también ayuda un montón. Es todo. Es fundamental. Comer es realmente lo que somos. Es fundamental, exacto. Bueno, Matilda, ya nos tenemos que ir. No quiero que me des puntaje porque me vas a dar 10. Sí, 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 sí. Me vas a dar 10, ya lo sé. Te doy un 25, ¿sabés por qué? Porque me parece muy interesante lo que estás haciendo con las mujeres. Ay, sí, es lo más importante. Y eso es un puntaje mucho más interesante que solo por la imagen de haber elegido un buen look, que es maravilloso. Y bueno, las invito a todas a mi Instagram, me arroba Matilda Blanco, para que, bueno, puedan conectarse conmigo. Todas las luvionistas a seguirla, Matilda, porque hay que hacer los cursos y todos. Nos vamos, Matilda, muchas gracias. Vení acá adelante. Dale. Porque acá se va bailando. Ay, genial. Viste cómo vos te pones el taco, yo le digo a las luvionistas que hay que ir arriba, 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 arriba. Gracias vos por venir a esta casa. Un placer, un placer. Gracias a todos, a vos. Y las luvionistas me van a entender, pero sos una linda. Nosotros le decimos linda a los chazadores. Muchas gracias, yo sé lo que significa. Gracias. Entonces, ¿vamos a bailando? Gracias, chicos, por venir. Gracias por compartir este programa con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. ¡Acá! ¡Acá!